Bueno, creo que ahí estamos, me están confirmando que se está viendo bien. Ahora estamos por Facebook, voy a iniciar por Instagram y de ahí me presento y les doy la bienvenida a todos los que están escuchando. Esto del Facebook, del Instagram, los vivos, vamos a buscar acá. A ver, la opción, denme un minutito que estoy aquí revisando. A ver, ahí está. Bien. 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 Un minutito, un minutito, voy a ir preparando, a ver. Me sale, bien. Bueno, me sale un, Fer, si me estás escuchando. A ver. Sí, te estoy escuchando. Estoy preparando, pero me sale, a ver, un título obligatorio. ¿Cómo se llamaba el título? Era... Tesoros. Ahí está. Tesoros. Sí. Online. Online. Bien. A ver si me deja ahí. Repetí dos veces el título, arriba y abajo, dos títulos te pide. ¿Dos títulos? Bien. Sí, sí, en los dos regloncitos. Online. Ahora sí. Espera. Ahí. Tesoros. Online. A ver si no se escribe acá. Esperen que está... Que se corre. Página. Vamos a ver. Ahí, a ver si se ve. Hola, hola. Perfecto. Bien. Bien. Bienvenidos. Buenas noches. Si me esperan un segundito, inicio la sesión en Instagram, ¿sí? Para todos. Y de ahí ya me presento y empezamos este lindo programa, ¿sí? Acá. No me da acá la opción. Exactamente. Ahí está. A ver. Vivo. Muy bien. Tres, dos, uno y empezamos el vivo también. Bien. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Luciana Mora. Soy ex alumna de Nacer University, ¿sí? Y también soy parte del equipo de Nacer University. Bueno, ayer me hicieron una invitación de poder hoy estar en el vivo, ¿no? Y poder contarles, poder transmitirles a todos respecto de lo que ha sido la formación tanto para mí y también para las personas que luego van a ir viendo, que se van a ir conectando, ¿sí? Pudiendo compartir con todos ustedes. Especialmente tiene que ver con esto de si lo online, ¿no? Si el método online, de alguna manera, le voy a llamar método, pero no es el método, sino la manera de conectarnos, intercede en algún punto el poder trabajar en algo que es tan profundo como constelaciones familiares. Y, sinceramente, mi experiencia y todo lo que vengo recorriendo, ¿sí? Y haciendo junto a Nacer desde el año 2017, si bien a Natalia la conozco desde el año 2014, que es la directora de Nacer University junto a Eduardo, he observado, ¿sí? La importancia de lo sistémico cuántico, porque la formación invita a eso, ¿no? Es formación en nuevas constelaciones familiares desde la perspectiva sistémica cuántica. Y tiene que ver con esto de trascender el mundo más allá de lo que está sucediendo en el momento. No tan solo abarca este momento, este cuerpo que estoy yo acá sentada y compartiendo con ustedes, sino que está impactando todos los movimientos que yo haga tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, ¿la tecnología es un impedimento? No. No es un impedimento para nada. Y no tan solo lo digo yo como ex alumna, ¿no? De haber estado y de haber compartido, y de haber certificado justamente sesiones grupales de manera online, porque fue en medio de la pandemia. Les voy a dar la palabra, les voy a dar lugar a futuras consteladoras, ¿sí? Porque serían facilitadoras, que ellas mismas van a contar la experiencia de lo que viene siendo pasar de lo presencial al online. Y también de personas que han tomado solo lo online. ¿Cómo han sido para ellas la experiencia? ¿Bien? Así que bueno, vamos. Ahora voy a invitar a Ángela. Ángela, ¿estás por ahí? Hola, Luciana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Estoy verificando mi ingreso a Instagram y no lo veo allí todavía. Bien. Muy bien. Feliz de poder compartir este espacio que precisamente en la virtualidad nos une, nos acerca y nos permite seguir en este maravilloso caminar. Así es. Así es, Ángela. Ángela, para que las personas puedan seguirnos en Instagram y puedan escucharnos, ¿qué te parece? A ver, si quieres escribir algún comentario, yo te busco ahí y te hago la invitación. Solo me tienes que... Acá. Aquí estás. Ahí está. Solicitud. Invitar. Solo me aceptas. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. Están saludando compañeros y personas que se quieren sumar también, ¿no? Que están con dudas por ahí de sumarse a la formación. Por ahí de sumarse a la formación. Claro. Ángela, lo que te voy a pedir es si puedes bajar el volumen. Sí. Ahí está. Bien. Listo. Perfecto. Ya. Ya lo quité todo. Sí. Bien. Buenísimo. Acá precisamente entonces vuelvo a darle mi saludo a quienes están en Instagram y a darles, a darte la bienvenida y al equipo, a Natalia, a ti y a todos por permitirme estar aquí y como les decía ahorita, por poder compartir este bonito espacio en el que la virtualidad no nos separa, sino que al contrario nos une, nos une en un propósito común tan bello como es este caminar. Totalmente. Ángela, te quisiera hacer una pregunta. Por el tono de vos, de Tucumán, Argentina o de Argentina no sos. Contanos desde dónde sos y también esto de cómo iniciaste el tema de la formación, ¿no? Porque vos iniciaste exclusivamente en la formación online. Online, claro. Así es. Yo soy de Colombia. Soy de Colombia y he podido estar aquí unida a gente de Argentina, de México, de Perú, de compañeras que están en el Asia. Aquí, en nuestro proceso de formación. ¿Cómo empezó? Fue algo muy bello. Yo llevaba mucho tiempo siguiendo Natalia. Creo que voy a tener que detener a ratitos mi cámara, pero sigo aquí activa hablando por la interferencia de internet. Llevaba varios años, creo que dos años, tres años haciendo seguimiento a Natalia y a nacer a través de las redes en YouTube, siguiendo a muchas otras personas consteladores en distintos lugares del mundo. Y había llegado ya a escribirle a Natalia a pedirle que organizara algún encuentro especial en el que personas que estuviéramos por fuera de Argentina pudiéramos ir a formarnos, pero los tiempos no lo permitían, ¿cierto? Entonces, pues yo mantenía la esperanza algún día de formarme y llegan las circunstancias de pandemia. Con este regalo maravilloso, Natalia algún día me dice, listo, ya puedes empezar. La formación online está y, claro, ingresé inmediatamente y lo he disfrutado muchísimo. Gracias. Así es, ¿no? Es como el regalo que fue para muchas personas el poder encontrarse con esta posibilidad que de pronto, a ver, veníamos de un modo presencial, exclusivo, y de pronto mudar todo a la manera online para continuar con eso, ¿no? Si yo te hago una pregunta, Angela, que tiene que ver con esto de cómo has encontrado vos la formación online, ¿sí? ¿Qué ha sido lo que más te está gustando? Porque todavía sos alumna de nacer. ¿Y qué es lo que más te está gustando de todo el año pasado y todo este año que ya venís cursando? Mira, si hablamos en términos de lo que ha sido la posibilidad online, es el sentirme totalmente conectada. Y cuando digo conectada, no es conectada en las redes, sino conectada desde mi interioridad, con el grupo, sentir que el campo nos da la fuerza y nos da la posibilidad para el compartir, para el formarnos, que en ningún momento la virtualidad ha sido un obstáculo. Yo incluso, al comienzo, me hacía esa pregunta y pensaba, ¿será posible constelaciones en virtualidad? ¿Será posible hacer un ejercicio sistémico en virtualidad? ¿Y cómo será eso? Entonces, el descubrir que la virtualidad nos posibilita el estar centrados en este proceso formativo, el sentirnos todos, y cuando hablo de todos es porque es el grupo tan cercano, tan presente, poder vivir un ejercicio sistémico, poder participar en una constelación con toda la intensidad como se vive presencialmente, porque aquí en Colombia llegué a asistir a varias constelaciones y algo de proceso formativo presencial. Entonces, pues, puedo hablar y decir, hay diferencia, no la hay, la experiencia es igual de profunda, es igual de intensa, es igual de sentida. Para mí, no ha habido diferencia entre lo que viví presencialmente en otros momentos y lo que vivo hoy, y me siento feliz, como tú lo dices, este regalo que me dio la vida para mi transformación personal a través de la formación online. Gracias. Gracias, Ángela. Yo creo que, trayendo un poco lo que vos traes, esto, ¿no? Lo importante de, el sí, el sí tuyo, el primer sí, aunque sabías que tenías algunos desafíos por delante, más allá de que veníamos conversando antes de que ya venías trabajando de manera online, ¿sí? La formación lleva otra profundidad, ¿sí? Constelaciones Familiares tiene otra profundidad, que va trascendiendo y son otros niveles de conciencia en los que vas trabajando, ¿no? Entonces, el primer sí tuyo que te habilita a decir, aunque no tenga idea cómo hacerlo, aunque, a ver, tengo que pasar esto de, uy, se me desconecta, me conecta, ¿cómo hago? Podré seguir, los videos quedan grabados. Entonces, está todo el material de apoyo también que acompaña, está el grupo también que va acompañando, y todo el equipo que se va, a ver, que se sigue uniendo, ¿no? Que se sigue uniendo, con lo cual, ¿por qué digo uniendo? Porque esto es algo dinámico, es algo vivo, y lo digo por experiencia también, Ángela. Si bien soy la primera camada, ¿no? Es como decir, soy la hermana mayor dentro de lo que es Constelaciones, la formación, ¿sí? Una de las hermanas mayores, porque somos muchos, es de la camada. Entonces, desde ahí, poder decir la experiencia de cómo va creciendo, y cómo se va expandiendo, y cómo va llegando a lugares como Colombia, como Perú, lugares que necesitan, ¿no? Que las personas se sienten, sienten resonar con esto de decir, hay algo, no sé qué es, yo estoy buscando algo adentro, y me hace sentido este camino. Sigo por acá. Así es. Tú lo mencionas, Luciana, y es precisamente, está todo dispuesto, todos los medios dispuestos, para que podamos hacer la formación sin el temor de la interferencia, así como lo anotas, porque puede pasar que hoy no pude conectarme, que hoy la red está intermitente, intermitente, como me pasa en este momento a mí, que pudiéramos estar preocupados porque no tengo acceso. Está todo también dispuesto, no solo en los encuentros sincrónicos, sino en la plataforma, precisamente, una plataforma rica en su diseño, y te lo digo desde mi experiencia, porque he sido docente universitaria, que ha coordinado programas de posgrado en virtualidad, entonces, su diseño amigable, la posibilidad de acceder en cualquier momento, la calidad de los videos me permiten sintonizarme. He tenido experiencias en algunos momentos en los que no pude acceder, precisamente, y a los dos o tres días busqué el video y pude sintonizarme. Viene ahí, precisamente, la otra parte, y es el recurso está, el recurso está con todas las posibilidades, pero viene esa parte que tú dices, el sí, el sí mío, para decir, estoy dispuesta a que el recurso me permita conectarme, a que el recurso me permita estar presente, aun cuando no estoy en el encuentro sincrónico, y es esa disponibilidad y esa apertura la que lo permite. Yo lo he podido vivir en todo momento, disfruto mis lecturas, las descargo en el momento en que necesite, tengo el acompañamiento de mi supervisora de Consti en todo el tiempo, entonces, o sea, hay una, yo diría una gama de posibilidades tan maravillosas, que ya lo único que falta y lo que sigue, precisamente, es eso, ya es mi sí. Es mi sí a decir, esto que he soñado, que he soñado durante tantos años, ahora es posible, y es posible en medio de la distancia, y es posible con toda la capacidad, la posibilidad, la disponibilidad, para yo estar conectada a este proceso de desarrollo personal, de crecimiento, de encontrarme, como tú dices, de aportarme, aportar a mí, a mi sistema familiar, todo con esta plataforma y con estas posibilidades que nos dan a hacer. Bueno, la verdad que es así, Ángela, y comparto contigo todo lo que has traído, y coincidimos en eso. Ahora agradezco tu participación, incluso con el internet un poco intermitente, que aparece y desaparece, incluso con eso, con tu sí, y de estar y de poder compartir la rica experiencia. Gracias, ¿sí? Así que, bueno, te despido. Gracias a ti, Luciana. Gracias a ti por estar allí, adelante. Gracias. Gracias. Un abrazo desde Colombia. Lo recibo, y desde acá de Argentina también. Un abrazo. Ahora seguimos. Vamos a presentar a Erika. Ahí, estaba sacando, perfecto. Erika, ¿estás por ahí? Hola, Erika. ¿Podrías encender la cámara también de Zoom, por favor, Erika? Ahí te busco, Erika. Erika. Aquí está. Aquí te mando la invitación por Instagram. Lo que faltaría, Erika, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora te veo. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí se está conectando a Instagram. Ahí se está conectando a Instagram. Lo que te voy a pedir es que bajes. Ahora el volumen. Ahora el volumen, ¿por qué? En Instagram cambia. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Genial. Buenísimo. Bueno, Erika es alumna de la formación. Ella empezó como de manera presencial en el año 2019. ¿Es así, Erika? Es así. Es así. Es un desafío, sí. Bien. Bueno, Erika, también parte, todavía es alumna, va a contar parte de su experiencia, ¿no? Y lo que veníamos compartiendo un poco, Erika, con Ángela, respecto de, a ver, tu desafío creo más grande de pasar de lo presencial a lo online y de tener la experiencia de haber vivido constelaciones familiares en los encuentros presenciales desde la experiencia, ¿no? Esos encuentros tan ricos, tan vivos, y de pronto pasar, encontramos a través de una cámara. ¿Cómo fue para vos que encontraste? Para mí ha sido todo un desafío. Quiero comentarles que tengo 58 años y el primer año hemos hecho presencial, tal cual vos lo dijiste. ha sido maravilloso, sobre todo porque para las personas de la edad nuestra que estamos acostumbradas a los abrazos, a los besos, al reencuentro, al cafecito, y de pronto, el segundo año con esto de la pandemia, entrar a toda la parte online, me llevó a ratificar si, cuál es, si este propósito te quiero para mi vida, lo quiero a pesar de, ¿no? Que al principio fue un sentir muy grande para mí, porque la tecnología no era, no formaba parte de mi vida, por lo menos no de la manera que lo formo ahora. Y de pronto, este, sentí ese llamado de decir, sí, estoy dispuesta a tomar esto para mi vida, y más allá de los desafíos, más allá de lo que yo interprete como, como, uy, Dios mío, ¿qué hago ahora, no? Y estoy feliz, estoy feliz porque esta segunda parte, esta segunda opción, viene con el gran recurso de poder acceder a las clases grabadas, de poder acceder a todo el material de manera online, y tenerlo en momento presente, externamente presente. A diferencia de las clases presenciales, que no quedaban grabadas, sí teníamos el material escrito, por supuesto, pero no quedaba la clase grabada. Entonces, este, todos los ejercicios que se hacen, con celatorios, o sea, de trabajo, se los puede ver de manera, un eterno presente. Y ese es un regalo para mí, muy buen, muy hermoso. Gracias. Erika, lo que sí te voy a pedir una cosita respecto de Instagram. Fíjate si podés poner el teléfono, ¿sí? Ahí un poquito más que se te vea, un poquito más arriba. Ahí, ahí está, bien. Bueno, trayendo esto, lo que estás compartiendo, ¿no? Qué importante que es trascender más allá de los enemigos del aprendizaje. Porque lo vamos a llamar así, ¿no? Algo que trabajamos y que se trabaja mucho dentro de la formación, especialmente al inicio. Porque, ¿qué ocurre al inicio, no? Es la resistencia esa de decir no. Entonces, no, digo un sí, quiero hacer la formación, pero de pronto, ay, no, no, no. Y después te das cuenta que ese no, no es un no de decir no, quiero hacer la formación. Es un no diciendo, sí, a ver, tengo un poco de miedo. Sí, está bien, porque vas a mirar algo profundo, vas a trabajar algo profundo. Pero luego de dos meses de trabajo, aparece algo grandioso. Y hemos observado, ¿sí? Hemos observado como equipo que también, incluso en lo online, aparecía el mismo patrón. De pronto era que lo presencial, observábamos que en dos meses, más o menos, la persona se estaba preparada para trascender otros aprendizajes, ¿no? Dos o tres meses, más o menos. Bueno, en lo online sucedió lo mismo. Inclusive, debo decir, y observando también como, observando acompañando, ¿no? Acompañando un poco a todo, a nacer University, que fue un poco más acelerado. Hasta diría que va mucho más acelerado la formación online, acelerado en el sentido del aprendizaje mismo de la persona, porque va incorporando de otra manera los recursos. No sé qué sucede, pero va sucediendo. Ahora, esto que vos decís también es importante, Erika, una cuestión de trascender la edad. El famoso enemigo de, ay, estoy grande para hacer esto. Sin embargo, la vida nos ha puesto, creo que como el regalo más grande de decir, a ver, aparece la pandemia, está, es para todos, acá no hay, para vos sí, para vos no, es para todos. ¿Qué haces? ¿Lo tomás o no lo tomás? Así es. Y también las dificultades que tuviste que pasar, ¿no? Porque, digo, tuviste, porque yo también tuve que pasar algunas dificultades de organización hasta dentro de la casa. Es mirar todo eso y decir, ¿cómo has podido adaptarte vos en esas dificultades para poder estar disponible los fines de semana, estando tu familia en casa, por ejemplo? Bueno, otro desafío. Cuando yo he decidido continuar con esto, he sentido que el llamado era muy fuerte, ¿no? Y hay una base en la escuela de la que yo me he nutrido y digamos que me ha colmado y me sigue colmando. Y es esto de la posibilidad de tomarlo todo como es y no como yo quiero que sea. Y el objetivo nunca lo he perdido a partir de ahí, porque primero contaba con el equipo de Nacer, que la verdad, a mí me tocó Wadi como asistente, me atendió siempre, me colaboró siempre, vos también, en algunas ocasiones. Bueno, de Natalia, ni emblemos, ni Eduardo también. La escuela al servicio, al servicio hablo por mí, mío. He soltado el control en mi familia, a mis hijos que son más o menos de tu edad, me han ayudado mucho, a quienes también agradezco. Y sin embargo, cada vez que Nati o la escuela ponía el cronograma, yo lo ponía en el grupo de mi familia de WhatsApp y dije, estos días tengo clases, no viene nadie a casa. Son grandes, es verdad, mis hijos son grandes, yo no tengo hijos chicos. Y con respeto, porque también me acompañaron en mi crecimiento, también me acompañaron en mi visión. Y también disfrutan de mi bienestar. Y disfrutan de este crecimiento, ¿no? Así que, este es algo que se contagia, que se expande, que es cuántico, es sistémico. Así que, bueno. Qué lindo, qué lindo lo que estás trayendo, Erika, porque tiene que ver con eso, ¿no? O sea, poder encontrar que, más allá de todo, era tu sí, que seguía haciendo y es, sigue todo como es, aunque me encuentre con esta dificultad. Sigue que los fines de semana, algunos fines de semana, porque es un fin de semana al mes, me encuentro de esta manera, ¿no? Sí, porque ahora es por Zoom. Y, bueno, algunas veces tendré internet, otras veces no tendré internet. ¿Cómo hago? Algunas veces con la cámara apagada, otras veces no. Entonces, encontrarte con esas diferentes dificultades al momento de estar. Y mirar todo lo que has trascendido. Y mirar el camino, ¿no? Que has pasado para poder llegar a donde estás hoy. Y cómo te sentís también. Yo creo que, en mi caso, también es un constante sí. Más allá de las dificultades. No es que las dificultades van a desaparecer por arte de magia, no. Solo que las dificultades empiezan a tomar otro color. Entonces, no es todo color de rosa. Están los gris, negros, morados, verdes. Todos los colores. Sin embargo, es la actitud. Porque, ¿cuál es el punto central de nacer University? Desarrollar la actitud. Entonces, teniendo la actitud adecuada, teniendo la actitud que da más fuerza, ¿sí? Y acompaña, entonces, ese sí más grande lleva a poder construir otras cosas y a tener una mirada diferente. Entonces, desde ahí está esa posibilidad de desarrollar la actitud. Y viendo que, aunque sea online, también, está todo el sistema apoyado, ¿sí? El sistema de apoyo. Porque es todo un sistema de apoyo que acompaña. Así como a todos nosotros nos acompañan en este momento. ¿Por qué a todos? O sea, no hay nadie que no esté acompañado por sus padres. Estén vivos o no, ¿sí? Estén presentes o no estén presentes. Atrás de cada uno está papá y mamá y atrás de ellos todos nuestros ancestros. Entonces, yo al momento de verte, por ejemplo, vos, Erika, veo a muchos, ¿no? Así como vos también al verme son muchos y atrás de nacer son muchos. Entonces, somos muchos, estamos, y poder trascender eso es ese acompañamiento de nacer University, apoyar a que la persona esté acompañada en todo momento, ¿sí? Sobre todo eso. Con amor y con respeto. Entonces, desde ahí, bueno, más que decirte gracias, gracias por también traer esto claramente del enemigo del aprendizaje y por compartir tu experiencia, que es personal, ¿no? Que es traer un poquito de tu alma y ponerlo al servicio de aquellas personas que tal vez están escuchando y tal vez están diciendo ¿qué hago? Sí, no, bueno, pero listo. Si resuena, si hay algo que está ahí que dice todavía como latente de decir voy o no voy, es ese llamadito. Así es, tal cual. Y no sé si llamadito, porque de pronto es una, es algo que empieza a brotar, ¿no? Que ya no se puede ocultarse. Es algo que no se puede dejar de prestar atención, porque es un, es algo de nosotros mismos, es un llamado del espíritu. No, yo lo vivo como que no hay término medio, ¿no? Así que no ha habido problemas, han habido desafíos y te reitero, yo he soltado el control y las soluciones han aparecido. Y también es cierto que han aparecido de los hermanos de ustedes, el acompañamiento de ustedes, el sostén de la escuela, del sí a todo como es, a todo como fue y a todos como son. Y no tan solo en los sistémicos, sino también en la parte, digamos, de la formación misma. Maravilloso. Gracias. Gracias, Erika, por tu compartir. Y bueno, a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo, a seguir recorriendo y sanando, ¿no? Porque es eso. O sea, el camino nunca se acaba, es como el camino recién inicia. Y también lo digo por la experiencia propia, ¿no? O sea, una vez que llega el camino de ser facilitador, llega otra tarea mucho, 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 con mucho más responsabilidad. Porque es estar constantemente prestándote atención y estando más aún en el presente. Eso no significa que no te vas a equivocar. Sí, me equivoco un montón de veces. Simplemente es que observo cómo hago cada cosa y qué necesito hacer en cada momento. Porque de verdad, ser facilitador es una tarea, ¿sí? Es una tarea tan rica, tan bonita y tan al servicio, que también he aprendido a escucharme. Entonces, eso también es algo que se aprende, ¿no? Esto que vos decís, soltar el control. Maravilloso. Así es. Y más allá de ser facilitadora o no, porque, digamos, el tiempo dirá eso, si quiero ser facilitadora, es un camino tan hermoso hacia adentro. Digamos, lo de facilitadora puede ser una elección posterior, pero mientras tanto se disfruta un camino de paz, de amor, de posibilidad, de amplitud, de liberación, de orden, de respeto, de jerarquía, como son las órdenes del amor. Así que, bueno, mil gracias por permitirme esto, este sentir manifestado. Gracias, gracias por tu compartir y por tu tiempo y por este servicio tan lindo, ¿no? Bueno, perdón, Erika, me quedé con Ángela. Te despido, Erika, para dar lugar también ahora a una compañera de tu mismo año, pero de otra provincia, ¿no? Vos de Tucumán y la otra compañera de Santiago. Así que, bueno, te despedimos, Erika. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos, adiós. Ahora se va a conectar Catalina. Aquí vamos a estar ahí, en Instagram, buenísimo. Catalina, ¿estás por ahí? Ah, aquí estás. Catalina, tenés silenciado el micrófono en lo que es Zoom. Hola. Ahí está. Muy buen Instagram. Dale. A ver. Ahí está. Catalina. Invitar. Bien, ahí te estoy dando lugar. Buenísimo. Ahí estás. Perfecto. Genial. Ah, estás ricanchera con Instagram. La tenés de contra, claro. No voy a decir que eso denota tu edad, pero bueno. Bueno, voy a presentarte, sí. Ella es Catalina. Ella es alumna de la formación, también del año 2019. Solo que ella era de la provincia de Santiago. Ahora el ser online, ya es como que no hay división de provincias, no está eso, ¿no? Más allá de que estaba separado en lo presencial, nunca hubo una división. Ahora, al ser online, somos todos, también. Así que bueno, Catalina, hoy la conversación, y como veníamos conversando un poco con Ángela, luego con Erika, tiene que ver con cómo ha sido para vos poder encontrarte con un desarrollo tan profundo, llevado al mundo online. Bueno, empiezo un poco con miedo por el desafío, no Eva, y tengo muy presente el propósito, ¿no? de poder llegar a otros que estén con ganas de sumarse y poder abrirme a contar mi experiencia y que les pueda servir, así que eso me da todas las fuerzas para estar aquí. Sí, la verdad que el desafío de pasar de la virtualidad, si bien para mí no ha sido desde un lugar de no poder conectar con la virtualidad y demás, sino ha tenido que ver con un compromiso, porque no es lo mismo asistir al salón el viernes, el sábado, cuando nos juntábamos una vez al mes, y bueno, uno llega ahí y ya tiene el compromiso, están todos, estamos compartiendo, sino que uno está en su casa y por ahí, bueno, me duermo una siesta o no me conecto, entonces, ese desafío, ¿no? Bueno, insiste la verdad, ese desafío de estar presente y de decidir estoy a pesar de tener nada, otras formas, porque no puedo apagar la cámara, entonces, bueno, me parece que ese desafío es un desafío doble. Y para mí también ha significado un gran regalo, no me gusta entrar en la comparación entre lo presencial y lo virtual, porque siento que por ahí me pierdo, ¿no? De las dos cosas, como que me gusta ver el regalo de cada modalidad, y para mí el regalo de la actualidad ha sido una presencia que por ahí me costaba en el presencial, porque uno por ahí está como más atento a tomar notas, para no perderse de nada, o por lo menos esa es como, ha sido siempre mi forma, y me perdía, ¿no? de poder estar 100% conectada en lo que estaba pasando, en lo que compartí unos compañeros, en los casos que iban surgiendo, en cómo me iba sintiendo, porque tenía la seguridad de que después podía ver eso grabado de forma online. Y también es un gran regalo, porque muchas veces se tocaban temas que en el momento no resonaban, y por ahí, no sé, el otro día, sin ir más lejos, he vuelto a un módulo que lo he visto en septiembre del 2020, y que lo he visto en un lugar totalmente diferente, porque estoy atrasando otro proceso en este momento, entonces, desde ese lugar es como que un regalo, así como un fondo. Bueno, desde ahí siento, ¿no? Y también compartir la importancia, porque en el 2020, lo que para mí es significado, la virtualidad es desarrollar esa actitud frente al cambio, 100%. Aprender a bailar, ¿no? Y a moverse, y a fluir con eso que iba proponiendo, la vida, y nada, un regalo, porque también me ha servido en todo, ¿no? En todos los ámbitos de mi vida. Gracias, gracias Catalina. Sobre todo esto que traes, ¿no? La palabra compromiso, te ha llevado a mirar un poquito más, un paso más, luego de ser tu segundo año de formación, el año pasado, ¿no? Todo el año pasado, de ese compromiso de aún seguir, porque tu alma aún te lo pedía, ¿no? Entonces, seguir escuchando ese resonar, de decir, por aquí voy, por aquí sigo, porque es lo que me gusta, es lo que me hace bien, sí, está bien, no pueden ser las condiciones como traía un poco Erika, ¿no? No se están dando las condiciones, según las expectativas que yo tengo, que yo pienso que debería ser algo, ahí todavía sigo en lo mental, sigo desde ahí. Y sin embargo, es necesario esto de decir, espera, necesito escucharme, necesito, aunque no entienda, yo sé que tengo que ir por este lado, y tengo que seguir por acá. Los beneficios de haber pasado, de haber trascendido toda esa etapa, ¿sí? Son muchos. Aparecen regalos inesperados, regalos que vos decís, bueno, de pronto, ¿puedo seguir con la formación? Sí, puedo seguir, no tuve que parar, qué bueno que no tuve que parar. Ah, y encima ahora doble regalo, porque encima ahora puedo ver un tema que recién en esta etapa de mi vida la estoy pasando, pero es un tema que tal vez vimos el año pasado. No es que estés pasando ahora por ese tema, simplemente que ahora es darte cuenta, porque es como ir tapando, sacando, sacando un poco todo el humo, todo el velo que tenemos todos los seres humanos. Entonces desde ahí poder decir, ahora sí estoy lista para verlo. Bien, voy y veo. Voy y me comprometo, pero es la palabra compromiso que ha resonado mucho en mí esto de decir, me siento comprometida conmigo en hacerlo. Y más allá de hacerlo con la escuela misma, porque no es el compromiso con la escuela, es el compromiso con uno, contigo, con vos y con lo que vas haciendo con vos. Y contame, Catalina, un poco esto de, a ver, cuáles han sido para vos, lo que te ha dado más fuerza dentro de la formación online, además de los videos, de poder contar, has podido seguir también un poco en contacto con tus compañeros, cómo ha sido para vos el encuentro también con la directora, ¿no? Porque de pronto de verla presencial, ahora la tenías que ver online, de pronto de trabajar algunas cosas, de decir, bueno, ahora tenemos constelaciones grupales y qué va a ser modalidad online, ¿cómo es esto? ¿Y qué me voy a perder? No, ¿cómo ha sido para vos eso? Bueno, para mí ha sido como conectarme con algo a un nivel más sutil, ¿no? Porque por ahí uno cuando está en el grupo va sintiendo, bueno, hoy estamos, va sintiendo cómo se va sintiendo el otro, ¿no? Más conectando. Y para mí en mi casa ha sido sentir a cada compañero, o sea, realmente sentir la presencia a otro nivel. Ayer, en el grupo que tenemos de WhatsApp, ya todos van confirmando, porque la verdad empezamos el tercer año y van confirmando asistencia, sentir la presencia, o sea, lo sentía cerca, he podido como ir afinando esas sensaciones, esa conexión, que a su vez también me ha pasado con otras cuestiones, con la naturaleza, con los elementos, con los animales, o sea, empezó a ver como que todo me hablaba y me empezó a comunicar desde otro lugar con todos, y eso para mí ha sido un gran regalo, porque ha significado primero la compasión y la comunicación, ¿no? Como comunicarme desde otro nivel, para mí ha sido un gran regalo, desde ahí he podido conectar muy bien, además de que el equipo siempre está muy presente, si sucede algo, mando un mensaje, o lo que sea que me esté pasando, pasando, siempre ha habido respuestas, entonces no lo he sentido lejos en ningún momento, siempre a mi foto es muy cerca, este año, el 2019, mi licitatoria ha sido Consti, y en el 2020, María Luisa, y también la ministra Sol Presencial, y ha sido hermoso su acompañamiento, y sentir esto, ¿no? Que están todos, y que podemos conectar desde otro nivel. Para mí, el 2020 también ha sido un regalo, porque más o menos, no recuerdo bien la fecha, creo que a partir de agosto se han abierto las constelaciones virtuales, grupales, y he participado en todas, porque en los talleres sería, y también ha sido un regalo porque en uno ha participado mi hermana, yo estoy, digamos, cursando la formación, adentrarme en tercero junto con mi papá, así que bueno, también es un aprendizaje, y muy hermoso, y bueno, mi hermana también ha estado presente en ese taller, y realmente yo a ese taller lo comparto así como una experiencia personal, no tenía un tema para trabajar, había ido así como, bueno, un taller más, con toda la disposición de hacer representantes, y justo me tocó trabajar un tema que tenía mucho que ver con ella, o sea, como a nivel familiar, que nos ha contado, y ha sido como, qué hermoso ver el campo, ¿no? Cómo se va dando y todos los regalos que va trayendo, y esa certeza de que está el que tiene que estar, ¿no? Totalmente, gracias por traer esto de la familia, ¿no? Esto de decir, estoy haciendo la formación con mi papá, un poco de esto es, además hay otras personas que también lo están haciendo también con sus hijos, y eso es riquísimo, ¿sí? No tan solo eso, también traerlo, sino también pensar, porque eso también aparece, yo también hice parte de la formación embarazada, ¿sí? Entonces, mirar que está todo, está todo conectado, y todo es posible, porque está muy cuidado, ¿sí? Porque hay algo que nos cuida, y esto que traes, ¿no? de decir, bueno, ha venido mi hermana a querer trabajar, la invitación familiar que empieza a aparecer, espontáneamente, porque es algo espontáneamente. Ahí, Lu, te agrego, porque sí, es verdad, mi mamá también ha participado mucho, contás el Visión Más, así que, gracias, también está ahí presente en el vivo, y también comparto que ha habido muchas cosas que yo, digo, como lenguajes propios de las consideraciones, que antes mi familia, por ejemplo, no lo escuchaba, y de repente escuchar que mi abuela decía, por ejemplo, un concepto como, si vos puede ser que hubiese ido a la clase conmigo, o sea, como cómo ese aprendizaje llega y empapa a todo el sistema que yo he vivido, así como, guau, ¿no? Nunca antes te había escuchado decir tal cosa, o conversaciones que se daban con una, con una fluidez y con, no sé, realmente siento como un gran amor. Esa es la gran idea, gracias por traerlo. Gracias por traerlo, Catalina, porque tiene que ver con el orden, ¿no? Cuando empezamos a ordenar, ¿qué empieza a pasar en el sistema familiar? ¿Qué empieza a pasar, cómo empieza a resonar en cada uno de la familia? No tan solo la familia con la cual compartimos en el día a día, no hace falta estar compartiendo en el día a día, sino que influye también y trasciende más allá de eso. Entonces van apareciendo situaciones y vos decís, ah, mira, esto lo tenía hace años que no lo resolvía, y de pronto, después de haber hecho la formación, después de haber trascendido en todo este camino que hice, mira cómo aparece la solución. Ya dejé de forzar, como traía un poco Erika también, ¿no? Dejé, solté el control. Entonces al soltar el control y a dejar, como decir de alguna manera, rendirme ante la fuerza más grande, ordenarme, respetar a la jerarquía, respetar el vínculo, y también equilibrarme en el dar y en el tomar, entonces, sosteniendo eso constantemente, cómo va ordenando a lo largo de la vida. Más allá de, como esto es, si soy o no soy facilitadora, porque eso tampoco es una decisión tan personal. Si bien es una decisión personal de querer ser facilitadora, hay un camino también a trascender, que va acompañando y que va diciéndote sí o no. Es un llamado, es un llamado, pero más allá de eso es el desarrollo que va teniendo la persona a lo largo de la formación, y el acompañamiento de esa persona, y cómo va transformándose. Específicamente es eso, ¿no? Es mirar ese punto. Y también la edad. Nuevamente traigo la edad porque me sorprende. La variedad de edad que hay, esa es impresionante. Vos sos una de las más chicas de la formación, 27 años, ¿sí? ¿Es así? Sí. Y después tenemos personas que, si mal no recuerdo, estaban cerca de los 70 años. Y si no digo más, bueno, es porque no lo recuerdo en este momento, pero de ser así, es mirar que no hay una edad para comenzar. Simplemente es un sí y un trascender ese aprendizaje. Ah, soy una persona mayor, bueno, tengo mis hijos, mis nietos, o alguien que me enseñe a cómo usar esto si yo quiero aprenderlo. Y puedo ir y hacerlo. Entonces, desde ahí es la invitación esta que vos decís. Inicia la formación. Sí, empieza la formación. Entonces, tomar la acción de decir, sí, lo hago, dejo de postergarme, dejo de separarme de eso que sí, pero no, sí, pero no, pero el tiempo, las excusas y ya que es. Y empezar. Empezar el movimiento que te está diciendo tu cuerpo, porque te está llevando para adelante, ¿no? Es el sí, sí. Aunque siento miedo, lo hago igual. Sí, como este vivo. Como este vivo. Para mí. Y ahí aprovecho, aprovecho para tardar a mi abuela, que también está viendo a mí. Con sus más de 80 y hasta 12 años. Y también te ve, y trasciende todo eso. Bueno, es muy lindo compartir. Gracias por tus palabras, por tu compartir. Por traer toda tu experiencia, ¿sí? Lo que ha significado para vos el camino. Y también esto de decir, no vine sola, ¿no? También, o sea, vine con mi papá y no pasa nada. En un espacio tan íntimo, tan íntimo para mi alma, el poder compartir con él. Y también con mi mamá, y también con mi hermana. Espacios que son sagrados. Es todavía aún más, diría que es como renovador. Renueva todo. Y ayuda a que haya más armonía, haya más bienestar para todos. Así que, muchas gracias Catalina, por este tiempo. Sí, bueno, muchas gracias. Porque siempre me van llegando desafíos en parte de la escuela. Este ha sido un desafío más para mí, encontrarme, ¿no? Trascender el miedo que me generaba. Ver el propósito, que era compartir con otros mi experiencia para que se animen. Porque es realmente, y lo digo así, siempre que me lo preguntan, es como decidir, ir y abrazar la vida. Es una sensación en el corazón, una conexión con todo. Es una... No sé, yo siento que voy enamorada siempre de todo. Como que miro los árboles, miro los animales, como que voy desde ahí, ¿no? Y aunque a veces hay cosas que duelen, y relaciones que se complican, o conversaciones que uno no quiere tener, la fuerza, ¿no? Que se encuentra en ese amor, que te acompaña, para mí, consideraciones en filosofía, ante todo lo que me sucede, desde que me levanto, consideración, ¿no? Porque me ordena, porque me trae el presente, porque me pongo un adulto, porque no se trata de, de bien o mal, sino de irme reconociendo en dónde estoy, y volverme a acomodar, y sentir en el cuerpo la expansión, ¿no? Esa conexión con el cuerpo que se va invitando por dónde. Totalmente. Gracias. Gracias, Catalina. Lo tomé. Y bueno, y a seguir compartiendo. Bueno, te mando un abrazo grande, y ya hacemos el cierre, ¿sí? Así que, bueno, adiós. Ahí. Voy a sacar de acá, de Instagram. Ahí está, bien. Bueno, para hacer el cierre, ¿sí? Ahora, voy a invitar a todas, esto va a salir por Zoom, no va a salir por Instagram, ¿sí? Pero voy a invitar a todas que estuvieron, para poder hacer el saludo final, pero inclusive también voy a invitar a la directora, que también nos está escuchando, ¿sí? Y también, agradecerle el espacio, ¿no? Agradecerle el compartir, y, y esto de decir, yo me acuerdo de la primera, una de las primeras intervenciones, es impresionante, cómo se corre Natalia, para dar lugar a la persona que pueda, que pueda sacar lo suyo, ¿no? Bueno, desde ahí también traerlo, y agradecerte, agradecerte por, por esta posibilidad de compartir el testimonio real, porque no es inventado, es real, es la experiencia real. Gracias, Luciana, gracias, este, Erika, Ángela, Catalina, gracias por presentarse, por hacerse presentes, es maravilloso, y, y lo vuelvo a decir, creo que, eh, estamos muy acostumbrados, a sostener conflictos, no sé, Luz, si lo podés traducir al Instagram, si lo están escuchando, lo voy a traducir, eh, pero, no, ¿sabés qué vamos a hacer Nati? Porque, me parece que podrías tener la invitación, ¿qué te parece? Dale, ahí te pongo un hola, dale, y antes de que nos saque, nos saquen las redes, estos cinco minutos, ahí, a ver, ¿me salió? Todavía no me sale, a ver, te voy a buscar yo. Sí, sí, ahí te puse el hola, a ver, a ver, ahí estamos, acá estás, ahí te mando, invitar, ahí estás. Ahí creo. Ahí está. Genial, bueno, este, gracias, Luciana, gracias, chicas, gracias de nuevo, Erika, Catalina, Ángela, qué placer, y les decía que, cuánto, a veces, quizás, quizás nos acostumbramos a sostener, los conflictos, la incertidumbre, la emoción de la incertidumbre, porque en realidad, incertidumbre es el nombre que toma la sorpresa cuando quiere amedrentarnos, pero sorpresas la vida está llena, y por ahí nos es más fácil sostener lo difícil, y más difícil sostener el amor, y este, y escucharlas, para mí significó eso, aprender a sostener amor, y eso es maravilloso, creo que de verdad, atemoriza más sostener el amor, que sostener conflictos, porque las escuchaba, y decía, guau, qué fuerte, porque le decía también a Fernanda, nuestra asistente, que ella está presente aquí también, facilitando todo esto, que, no es frecuente que me detenga a mirar, la estela, la estela en el mar, mi camino es muy presente, y muy hacia el futuro, sin embargo, escucharlas, me hace mirar, el camino, con mucho agradecimiento, respeto a la sabiduría de cada una de ustedes, y escuchaba las palabras de Luciana, cuando hablaba de jerarquía, y de verdad que la jerarquía desaparece, cuando es respetada, y eso siento, cuando estoy en nuestros grupos, y vaya tarea, porque, creo que el hilo conductor es, haber experimentado esa sensación de amor, creo que, cuando experimentamos, ese amor real en el corazón, ahí es donde elegimos quedarnos, y, y por eso es lo, como decía Erika, es muy grande, pero que es muy grande el amor, entonces cuando uno encuentra, como decía ese pasaje de la Biblia, este, acampemos, que bien se siente aquí, en este monte, y, donde es el lugar, acampemos, que bien se siente aquí, en nuestro corazón, y, y nacer, que es, es simplemente la oportunidad, y, y la misión, personal, y la promesa personal, de habitar, el amor siempre, más allá de las dificultades, es una mesa servida, de la que participamos todos, así que, gracias, Luciana, un orgullo enorme, si, esa palabra que, por ahí entre comillas, pero, no encuentro otra, es, para mí, maravilloso verte, crecer, me encanta, y a, a ustedes también, en representación, de todos sus compañeros, que son un montón, y a todos los hombres, que nos acompañan también, en la formación, ahí Claudio te saluda, está Juan también, está Jorjito, están, bueno, John, que también es de Colombia, y tantos otros, que quizás me olvido, y los que se suman, ahora en marzo, así que, de mi parte, simplemente, gracias, 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 a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, y a todas sus familias, gracias Fer, Eduardo, y a, y a todos los que nos hacen el aguante, ¿no?, para seguir, explorando en nuestro interior, y los animalitos, porque eso lo quería comentar, en esta versión online, recibimos mucha asistencia, porque empezaron a pasar, a participar animales, muchos a la vez, compartiendo sus movimientos, una información muy importante, así que bueno, gracias, si quieren cerrar ustedes, yo, mi misión está cumplida, así que, muchas gracias, de corazón, gracias, y nos vemos muy prontito, para seguir, nadando en las aguas, de la sanación, muchas gracias Nati, gracias a todas, gracias por el espacio, y bueno, este video, lo van a poder ver, sí, lo hago en Instagram, y después lo van a poder ver, subido también en Facebook, donde van a seguir compartiendo, y si se perdieron alguna parte, vuelvan, reinicien, y buscan, lo que a ustedes les llame la atención, es prestar atención a eso, y seguir el hilo, ah, me llamó la atención esto, sigo el hilo, no importa por dónde, pero sigo, sigo, está oscuro, bueno, sigo y bueno, bien, entonces, eso, eso, y gracias a cada una, Erika Catalina, Ángela, Fer, también por estar, y por la invitación Nati, gracias, y gracias Nacer University, y Eduardo, así que, les mando un abrazo, gracias, adiós, chau, chau, adiós, ahí está, vamos a cerrar, gracias,